Las artistas mexicanas Erika Harrach y Mago Serrera montaron en Nueva York una instalación multimedia que reflexiona sobre el drama de los niños inmigrantes, sin compañía, que cruzan a Estados Unidos y sobre la tenue esperanza que ofrece una ley migratoria. Titulada Under the Same Sky with Dream, bajo el mismo cielo soñamos, la pieza apunta a recrear el interior de centros de detención para niños inmigrantes, con colchonetas apuntando hacia una pantalla recortada con la silueta de la frontera sur de Estados Unidos, donde se proyectan 35.000 fotos del cielo. Montada en el Centro Cultural Brick, en el condado de Brooklyn, la instalación fue creada en el marco del festival Brick Bend, dedicado este año a reflexionar sobre las fronteras. La pieza estará abierta al público del 26 de abril al 6 de mayo. El más grande sacrificio masivo de niños en el mundo ocurrió hace unos 550 años en Perú, donde arqueólogos descubrieron los restos de más de 140 niños y 200 llamas ofrecidos en un ritual anunció el jueves National Geographic. El descubrimiento que obligaría a revisar la historia de sacrificios humanos ocurrió en un acantilado sobre el Océano Pacífico, en la región norteña de la Libertad, una zona donde se expandió la civilización precolombina Chimu. Aunque se han registrado incidentes de sacrificios humanos entre los aztecas, los mayas y los incas en las crónicas españolas de la era colonial y se han documentado en excavaciones científicas modernas, el descubrimiento de un evento de sacrificio de niños a gran escala en la poco conocida civilización precolombina Chimu es un hallazgo sin precedentes no solo en América, sino en todo el mundo, señaló National Geographic en su informe, mismo que recordó que hasta ahora el más grande del cual se cuenta con evidencia es el sacrificio y entierro, de forma ritual de 42 niños en el Templo Mayor de la capital azteca de Tenochtitlán, actualmente Ciudad de México. El Museo de la Localidad Francesa de Elne, en el sureste del país dedicado al artista local Etienne Terousse, descubrió que más de la mitad de sus fondos son obras falsas que no salieron de los pinceles del pintor especializado en paisajes de su región. Según informan hoy medios locales, fue tras unas obras de mejora del museo cuando un especialista e historiador del arte, Eric Forcada, comenzó a sospechar de la atribución de algunos de los cuadros de la colección. El elemento clave, según la radio local France Bleu, fue que en alguno de los cuadros aparecían edificios que fueron construidos después de la muerte de Terousse, que vivió entre 1857 y 1922.